Otro asunto muy importante, 17 de mayo, el día de hoy se celebra a nivel internacional en todo el planeta el Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El objetivo principal es alzar la voz y hacer visible todo tipo de acciones discriminatorias en contra de la comunidad LGBTI y más, y que sus derechos sean tomados en cuenta a nivel internacional. Hoy en 70 países del planeta se criminaliza, es decir, es un delito ser homosexual o formar parte de esta comunidad, inclusive en algunos lugares se paga con la pena de muerte ser libre con su sexualidad. Hoy hemos invitado a la primera mujer transgénero en colaborar en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR a nivel internacional, y ser un activista clave en su país, El Salvador, para esta lucha por la inclusión. Bienvenida hoy día, mi querida Bianca Rodríguez, qué privilegio, qué placer tenerte aquí. Mi primer pregunta, Bianca, ¿qué significa el día de hoy particularmente? ¿Y qué dimensión ha tomado la palabra respeto e inclusión para el 2021? Hola, muy buenos días, Nacho. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, inclusión no es solo formar parte de o sentirte o sentir esa pertenencia, sino el hecho de ser respetado o de ser respetada por ser quien eres y cómo te identificas. Promover la igualdad a todos los rincones del mundo significa para mí llevar ese mensaje de no más discriminación y de no más violencia y sobre todo de no más muertes de personas LGTBI por crímenes de odio. Y que no se repitan, por supuesto. A ver, Bianca, ¿cómo plantear esto? Tú naciste con el nombre de Pedro Rodríguez y desde los cinco años le dijiste al mundo, a ver, señoras, señores, yo soy niña. Sufriste en esos años violencia intrafamiliar, trataste incluso de quitarte la vida, te escapas de casa a los 15 años. Para quienes nos están viendo ahorita, Bianca, y tienen una hija que dice que nació o que la bautizaron con el nombre de un niño, pero dice soy niña. ¿Qué le dices a esos padres? ¿Cómo manejar una situación así con amor y con respeto para salir adelante en medio de una circunstancia como la que tú atravesaste? Mi mensaje es que la unión familiar es para muchas personas muy importante y es el primer círculo social en el que convivimos. Y hay muchas personas LGTBI que hemos pasado momentos de violencia por expresar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. A los padres de hoy les invito a reflexionar de que sus hijos, hijas e hijes siempre lo serán, no importando la orientación sexual, la identidad o expresión de género. El amor por nuestros seres queridos siempre va a estar ahí y siempre va a estar presente. Bianca, admirable tu trabajo en ACNUR, admirable el trabajo que haces en ONG, en tu ONG, en la ONG que diriges. Muchas gracias de verdad por tomarnos la comunicación, gracias por este mensaje y como decías tú, el asunto del respeto, el asunto de la comunicación y el amor siempre importante, sobre todo en los círculos familiares que es donde desafortunadamente se dan estas escenas de violencia. Besos, abrazos, Bianca, y toda nuestra admiración. Muchas gracias.